Chunga. Odilia. Odilia, la niña Odilia, se me presenta una gran persona de caridad conmigo, que me tiene lástima, está pidiendo caridad con la gente que me ayude. Sí, así es, pues a todos los suscriptores. Ella es una gran persona, me tiene lástima, me conoce bien, que yo no había hecho mal, te puedo hacer bien, es que soy pobrecita. Así es. Bueno, pidiéndole a todos los suscriptores, pues como pudieron ver, pues el primer video se me borró, el teléfono, creo que está algo malo, voy a tener que mostrarle de nuevo, pues pueden ver, el pie ya lo ha perdido, se lo cortaron y está recién operada, pues yo de parte del canal Odilia Zelaya y sus aventuras. Sí. Les pido por favor que le ayuden a la niña Hermelinda Hernández. Es una gran persona ella. Ella se encuentra aquí en el cantón Cucurucho, aquí la tiene una hija que la está cuidando y la cuida Florinda Hernández, pero lastimosamente ella no quiere salir en las cámaras, porque está delicada de salud también, porque estuvo varios días en el hospital de Sensunte, esperando que operaran a su madre, pues ella se ha puesto bastante delicada de salud y entonces ya tampoco no le gusta salir en las cámaras, porque estoy haciendo sola este video yo con la niña Hermelinda, pero pidiéndole a todos los suscriptores, pues que se pongan la mano en el corazón y viendo en el estado delicado que está la niña Hermelinda, pues si le pueden ayudar con una ayuda económica para sus alimentos, para transporte, llevarla al hospital, pues ella perdió un su ojo. Como pueden ver, pues aquí este, el ojito lo tiene malo, la operaron hace como unos dos años, tres años, me recuerdo yo que yo la vi sanita y ya hoy tiene ese problema que perdió su ojo, ahora pierde su pie. Entonces pidiéndole a todos los suscriptores que por favor pues colaboren, les pido, les suplico como el del canal Odilia Celaya y sus aventuras, créanme que me duele verla a la niña Hermelinda Hernández Vela en ese estado de salud delicado, pero yo sé que si todos podemos que sea ayudar con unos cinco dólares, diez dólares, sé que lo lograremos ayudarle económicamente a ella para sus alimentos y para transporte, para transportarla en Paracensuntepeque que tienen que seguirla llevando, pues el estado de ella es crítico, está bastante delicada de salud, pero yo les pido pues a todos los suscriptores que siguen mi canal, que por favor me colaboren con esta señora porque en verdad ella es de escasos recursos, no tiene dinero para todos los gastos, pues la hija también está bastante delicada de salud, ella no tiene un empleo, no tiene trabajo porque está bastante enferma la hija también y hoy ver en este estado a su madre, pues también para ella es duro y creo que de eso le dependió que se grabó más de la enfermedad que ella tiene. Por eso les pido a los suscriptores que ella no quiso salir en cámara por esos motivos, pero yo les pido pues que por favor le ayuden, se comuniquen a mi teléfono 6046-2292. Cualquier llamada, pues si quieren ayudar económicamente, pues yo estoy para servirle y traer el dinero a la niña Hermelinda, 6046-2292. ¿Qué les puede pedir usted a los suscriptores, niña Hermelinda? Pues si que hagan caridad conmigo ya que usted se presienta, la gran persona para Dios que me quiere ayudar y si ellas tienen buena conciencia, que ellas tienen voluntad, que me ayuden. Sí, claro. Cada persona que me quiere ayudar, que es una cosita poquita, que me ayuden todos los que están allá en los estados, o trabajan. Sí. Bueno, primero Dios que como pueden ver, pues aquí estoy en el Cantón Cucurucho. Sí, primero Dios que es responsable de si le contestan, si le ayudan o no le ayudan. Sí, claro. Primero Dios que todos los suscriptores pues ayuden económicamente para que usted le puedan comprar sus alimentos. Sí, está bueno. Y la medicina que usted necesita también porque... Sí, primero Dios y el Señor. Tienen que transportar la paz en suerte que también. Es responsable de pedir caridad para mi persona, primero Dios y el Señor me la tenga alentadita para que a veces haya ningún resultado. Sí, claro. Sí. Primero Dios que los suscriptores van a colaborar, de ayudar económicamente. Sí, está bien. Y si Dios permite pues que ellos colaboren, pues yo estoy de traerle la ayudita a usted. Sí, está bueno. Económicamente, primero Dios. Yo tengo fe que... Sí, yo tengo fe que primero Dios, cada quien va a aportar un granito de arena para ayudarle para el estado de salud suyo, porque el estado de salud suyo es demasiado delicado. Sí. Tienen que llevarlas en su tepeque, niña Melinda. Sí. Se vuelve a llevar de vuelta. A curar el piecito que ya han operado. Sí, a curarme. Sí. Este, está tremendo va la situación va. Sí, usted. Pero comen que sea poquito. Sí, me acabo de comer un bocadito de un pajito de tortilla. Sí. No comía nada, pero esta hija me está rogando con un bocadito. Que coman que sea poquito. Que sea poquito. Suerito, suerito toma. O le hace daño el suerito así como está en el estado delicado. No, yo creo que no. Sí. ¿No suerito toma? Ay, me lo como. Sí, claro. Como sea por lo económico, pues que no. A veces que uno quiera alimentarse, no se puede porque no hay dinero. Alá, primero Dios, pues que Dios toque corazones y primero Dios que los suscriptores pues le ayuden a económicamente. Sí, primero Dios que se ha tenido ese acuerzo primero. Pero como así es la vida, Vanilla Hermelinda. Sí, tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir con paciencia. Es verdad usted. Sí. Hay que tener. Y esta noche, ¿verdad? Sí, esta noche, niña Hermelinda. Ya son como a la. Pobrecita Dios y la Virgen que me la cuide. Ya son como a las seis y media, creo yo, porque como yo. Ha tenido esa abundancia que se ha cortado de vanilla. Sí, claro. Yo dije, le voy a ir a tomar un video para ver si los suscriptores pues le ayudan económicamente. Primero Dios que le colaboren y que le ayude. Primero Dios y el Señor. Que toque corazones y primero Dios que así va a ser que. No, va a haber calidad en que sea. Sí, así es. Una cosa poquita. Sí, claro. Sí. Así es que primero Dios pues. Es solo pidiéndole al Señor pues que le ayude económicamente. Sí. Para que ande hablando por Dios. Sí, claro. Sí. Eso es lo principal, que el Señor me preste salud a mí para. Ay, que Dios me la bendiga. Me la cuide, que es una gran persona, vendedora. Mucho tiempo ella ha luchado por su vida. Quiere luchar por mi vida, la señora. Sí, primero Dios que le van a ayudar. Sí, primero Dios. Yo le pido a mi Dios, digo yo, para ver en un alma. Que les van a tener lástima, que va a hablar por Dios. Sí, claro. Sí. Y así es que, pues aquí estamos en la casa de la hija, viendo la niña. No, Hermelinda, no, aquí estoy bien, aquí estoy bien tomando el video. Vaya pues. Aquí estoy bien. Así es que es duro llegar a esta situación, va. Es cierto, usted mire. Sí. ¿Cómo se va a hacer usted? Sí, como ya cuando llegan. Tenemos que conformar lo que sufrió el Señor. Sí, claro. La Virgen. Así es. Y no va a ser conforme a nosotros. Tenemos que conformarlo como. Pues sí, claro que nos toque. Sí. Sí. Y pedirle a Dios que primero Dios le dé salud. Que sí, que los ayude. Sí, que los ayude. Primero Dios y el Señor. Sí, así es. Sí. Así es que está tremendo esta situación que está viviendo ahorita. Está traída. Hace como unos tres o cuatro años que pasaba yo aquí vendiendo, ¿estaba sana usted? Bien sana. Y de repente. Y de repente. Sí, de repente me cayó hasta esa enfermedad. Primero fue en el ojo. Me lo mandé fuera. Sí. Me lo sacaron porque no podía tenerlo. Ya no podía. Ya si iba. Ya el otro ya estaba perdiéndose, me lo rasguaron. Tenía una tela blanca. Me pusieron un lente. Miro poquito. Ah, pero mira poquito con ese ojo. Miro un poquito. Vaya, gracias a Dios que miran que sea poquito. Sí. Y después le cayó el dolor en el pie. En el pie. Fue dolor y dolor que no me lo pude quitar. Hasta que le cortaron el pie. Le cortaron el pie. Ya no había otra solución, ¿verdad? Ya no. Ya no se podía tenerlo. Sí. Sí. Había que cortarlo. Sí. Es triste llegar a una situación de esa. Tener que perder su pie porque ya no se podía hacer otra cosa. Sí. Bueno, aquí estamos, amigos suscriptores, en la casa de niña Hermelinda. De una hija, Hermelinda Hernández. Pues, por favor, les pido que colaboren con ella. Me pueden llamar al 6046-2292. Cualquier ayuda económica que manden, este, yo se la hago llegar aquí la niña Hermelinda Hernández. Pues, todos los suscriptores que están en mi canal, pues, les pido, por favor, que colaboren para su medicina, sus alimentos. Esto, pues, ella es de escasos recursos. La hija que la cuida también está mal de salud. La niña Florinda Hernández, pues, pedirle a todos los suscriptores que los pongamos la mano en el corazón y que ayudemos a que sea con un granito de arena. Para que la niña Hermelinda, pues, pueda tener siquiera lo que ella necesita, alimento, medicina, llévala al hospital. Porque todo es gasto que uno necesita para llevarlas en su tepeque. Hay que pagar vehículo para llevarla en el estado delicado que está ahí. Ella ya no puede andar en bus, como pueden ver, pues, está bastante delicada de salud. Y, pues, pidiéndole al Señor, pues, la ayuda económica de todos los suscriptores. Primero Dios, que ustedes colaboren, pues, han visto el estado. Ya ella está en un estado ya crítico. Perdió primeramente su ojo. El otro se lo rasparon, le operaron el ojo. Pero ella fue demasiado tarde, tuvo que perderlo. Y después se le complica, este, con el pie. Que se lo cortan porque ella tiene azúcar en la sangre. Y por eso ella está bastante delicada de salud. Creo que la tuvieron como, no sé si cinco días, ocho días en el hospital. La hija Florinda Hernández la estuvo cuidando. Pero, lastimosamente, pues, ella se enfermó. Por eso no quiso salir en cámara. No le gusta salir en cámara y no sale porque está bastante delicada de salud. Pero, como pueden ver, pues, ella está en una hamaca hay. Que es la que la cuida aquí a la mamá. Está donde una hija, aquí en el Cantón Cucurucho, para estar observando de sus pies. Llevala al hospital. Hacen su antepequecabaña. Y la llevan allá en su antepequecabaña. Este, primero Dios, yo, pues, de parte del canal, Jodillas, el Ayesus Aventura. Les pido y les suplico a todos los suscriptores que colaboren con un granito de arena para esta señora. Ahora, créanme que para mí es duro ver en el estado que está la niña de Merlinda. Porque fue una señora luchadora. Luchaba y, pues, así como me gusta a mí luchar, cuidando cuches, cuidando animales. Pero, lastimosamente, ya ella hoy está bastante delicada de salud. Pues, ya no va a poder cuidar sus animalitos. Ha sido una señora luchadora. Pero, lastimosamente, la enfermedad le ha ganado la batalla. Como pueden ver, pues, ella le ha cortado su pie, ha perdido, ¿no? Sí, da. Este, bueno, amigos suscriptores, pues, aquí dejándole este video. Espero que colaboren con ella y que el Señor les bendiga. Les deseo muchas bendiciones para todos. Que el Señor me los bendiga a todos los suscriptores. Y que se ponga la mano en el corazón y que le ayuden a Merlinda. Es el 60462292. Bueno, niña Merlinda, ¿cuántas palabras? Ay, gracias, mía, usted. Bueno. Que ha hecho rogaciones por mí. El primero dio que tal vez le van a salir. Y usted es responsable de recibir todas sus cositas para que yo me las presiente. Bueno. Usted es una gran persona de mucho tiempo. Sí, claro, niña Merlinda. Bueno, les deseamos muchas bendiciones a todos los suscriptores. Y les pedimos, pues, la colaboración para niña Merlinda. Ya vieron el estado de delicada que está ella. Gracias a Dios, pues, nos pudo decir unas palabras. Este, les pido muchas bendiciones a todos los suscriptores. Y esperando en Dios, pues, que colaboren con la niña Merlinda. Que le ayuden económicamente. Que el Señor.